Hola, amigos, colegas, parceros, mi brother, mi valecita, mi güey, mi raza, mis compas, mis wike, mis causas, mis llaverías, ¿cómo están? Yo soy Camilo Coles y estamos aquí en tu canal y en tu página de Crypto Capital. No olvides suscribirte y dejarme un me gusta para que te enteres de las últimas noticias y los últimos detalles de todos los proyectos que están saliendo de este mercado tan interesante de la tecnología de las criptomonedas y del blockchain. Vamos a continuar hablando sobre Helvis y este modelo descentralizado, digamos que es la evolución de Uber, solamente que bajes a alquilar tu carro en vez de adquirir el servicio de alguien que te transporte. Y vamos a ver cómo es su hoja de ruta y vamos a ver sobre su equipo. Entonces aquí vemos en su hoja de ruta que empieza el desarrollo en el tercer cuarto de 2017. En el primer cuarto de 2018 se hace su venta y se enlista en la casa de cambio más grande, o sea, eso se espera antes de que finalice el mes de marzo porque es el primer cuarto. En el segundo cuarto de 2018 se lanza el producto mínimo viable al mercado y se lanzan sus operaciones en Los Ángeles integrando los sistemas de blockchain para pagos. En el tercer cuarto de 2018 se lanza un alfa privado permitiendo a los propietarios comprar y compartir y vender datos. La expansión de la aplicación de Helvis a una segunda ciudad de los Estados Unidos, o sea, además de Los Ángeles. En el primer cuarto de 2019 se lanza una versión beta de la billetera del exchange en un exchange y un sistema de recompensas. La expansión de la aplicación de la app de Helvis a cuatro ciudades adicionales en los Estados Unidos. En el segundo cuarto de 2019 se lanza la versión 1.0 de la versión de la plataforma Helvis online. Ok, cosa que vendría siendo para el otro año. Vamos a ver quiénes conforman el equipo. Aquí vemos que Salvatore Pallela es su fundador y dice que es presidente y fundador de Helvis Inc. Trae una década de experiencia en finanzas e inversiones. Entonces aquí lo tenemos dice emprendedor Helvis Inc. New York y pues aquí nos muestran experiencia CEO de dos empresas. Esta hasta la actualidad también es P1 Cryptocurrency Bank. Ok, eso es lo que podemos ver de experiencia de Salvatore. Ahora vamos a continuar. Tenemos a Saeed Dharmaki, inversionista y asesor. Es el director administrativo y cofundador de Alphabet Digital Currency Fund desde sus inicios en junio de 2017. Ok, aquí tenemos a, aquí vamos a Saeed Jared Massoud Al-Darmaki, es su nombre completo y es especialista, autoridad de inversiones en Abu Dhabi. Ok, Abu Dhabi es donde cerca en los Emiratos Árabes Unidos que es cerca de donde se encuentra Dubai y vemos que tiene un Bachelor Degree en Business Statistics. Ok, tenemos a Michael Coppola como asesor e inversionista, operador de negocios, inversionista y asesor. Tiene una década de experiencia en empresas de tecnología y empresas de servicios móviles. Entonces, pues aquí vemos también a su asesor Mike Coppola, es CBO de Omnibor del College de Charleston de Nueva York, Estados Unidos. Ok, también es inversionista y asesor en su empresa que se llama Coppola desde 2013 hasta la actualidad. Es productor ejecutivo hasta la actualidad de BitX BitMovie, World Advisor, durante tres años y dos meses de AdKate. Ok, tenemos también a Michelle Depuono, General Advisor, más de 15 años en desarrollo y administración de startups y de compañías grandes. Es manager de innovación senior en proyectos estratégicos estratégicos de ciberseguridad y experto en fondos públicos. Tenemos a Milos y Armando Calvoza como cofundadores. Tenemos a Armando Calvoza, dice, cofounder, Preso Helvis. Dice, a la actualidad, desde enero de 2018, es un cofounder, o sea, también es cofundador, pero solamente desde hace dos meses. Y es el CEO de Digital Innovation en Crypto en Londres. Y tenemos a Milos Zitakovic, también como cofundador y dice que es fundador de Bridge y Fábrica. Nos sale como cofundador de Helvis. Sin embargo, allá en la página nos sale como cofundador. Aquí nos dice que lleva dos años siendo fundador de Bridge y otros dos años siendo fundador de otra empresa. Aquí dice, we click, we like, we share, but now we don't really know about you. ¿Ok? Entonces, y la otra empresa de la que es fundador también, tres empresas de las que ahora ha sido fundador, pero en la actualidad es el fundador de estas dos empresas, Fábrica New York City, un estudio de desarrollo de software en New York. Trabajan con fundadores de todos los pasos de la vida para construir grandes productos de tecnología. ¿Ok? ¿A quién más tenemos? Justin Giuliano, que es el que sale en el video, Jonathan Hanestad, Estefano Siraveña, Guialo Profumo, Elia Fedorowski, Yelena Stoyanac. Vamos a ver, vamos a ver otra persona. Aquí vamos a ver a Estefano y vamos a ver el background de Justin Giuliano. Ok, aquí podemos ver el presidente de operaciones de blockchain de Helvis y vemos que Justin es un Senior Associate en KPMG, Intelligent Automation Advisory Service Practice, o sea, práctica de servicios de asesoría de la automatización de la inteligencia basado en Nueva York. Ok, vemos que es el presidente, lleva cuatro meses siendo el presidente de blockchain, el Senior Associate durante seis años y siete meses de KPMG. Son capas, servicios de capas digitales para clientes con el blockchain, o sea que como podemos ver tiene más de seis años de experiencia en la parte de blockchain y además es especialista, contratista especialista para el Departamento de Trabajo de Estados Unidos durante siete meses en el año 2010 y vemos que es de la James Madison University con grado de contaduría y financiera y grado de administración de administración de empresas, contaduría y finanzas y también estaba en las fraternidades y pues ha hecho trabajo de voluntariado. Ok, entonces aquí, bueno, aquí nos dice Jonathan Hanestad, dice que es el director creativo y estratégico, emprendedor con un trasfondo creativo, tecnológico, ha creado y ejecutado estrategias de todo hasta startups, hasta marcas reconocidas globalmente. Estefano es asesor de cripto, es emprendedor, asesor nivel C, es inversionista de fondos privados, tiene muchos años de experiencia casándose con las clases de activos tradicionales, ahora juntándolo con esa tecnología del blockchain. Ok, Julio Profumo, inversionista y asesor, asesor de fintech con ocho años de experiencia en servicios financieros en blockchain y tecnología. Elia Fedorovsky, cabeza de crecimiento. Elia está en cargo de las operaciones, los desarrollos de negocios y hacer que el negocio crezca rápidamente mientras mantienen la mejor calidad. Yelena, es su community manager y está a cargo de apoyar y hacer crecer su comunidad. Y está Nemanja, Stansik, Nima Gassemi y Osman. Ok, Nemanja, cabeza de ingeniería, el líder de ingeniería y de desarrollo de software y en los últimos años tiene una experiencia en plataformas de construcción escalable. Nima es de marketing estratégico, es un emprendedor serial y consultor de marketing de social media con muchos años de experiencia en compañías públicas y privadas. Y Osman, en marketing estratégico, emprendedor, con una firma de commodities, una marca de fashion y una compañía de marketing trabajando con Apple, Ferrari, Louis Vuitton, Rolex Four Seasons y Emirates. Ok, entonces como pueden ver, podemos ver, pues aquí también están trabajando con una firma legal. Estas son las redes sociales, te puedes comunicar directamente con ellos. El proyecto aún está muy nuevo y no se ha dado mucho a conocer, lo cual puede ser una oportunidad. Sin embargo, yo te invito a que leas su libro blanco que está traducido al español y que cualquier duda adicional que tengas, pues no dudes en hablarme, escribirme, dejarme un comentario, pero sobre todo suscríbete para ver todos los videos y para enterarte de lo que está pasando en este mercado. Yo soy Camilo Coles y estás en Crypto Capital. No olvides darle siguiendo, ver primero el Facebook para que te salga en tus noticias de tu perfil personal y suscribirte a través de YouTube. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. ¡Hasta luego!